Son personas que vienen, que te dan abrazos, que dicen que somos sus ídolos, que nos vienen a ver cada domingo, que están con nosotros y la verdad que estar con ellos un ratito y ver esas caras de felicidad y esas caras que te llenan de energía. Nos manda un mensaje muy potente a través de un deporte como es el fútbol, que reúne a tanta afición y que manda ese mensaje tan fuerte, una sociedad mucho más justa, más equilibrada, donde todo el mundo tenga su espacio, es posible. Me siento muy orgulloso y muy satisfecho al ver que especialmente nuestros jugadores y jugadoras se divierten y lo pasan bien. Creo que es un paso más hacia conseguir una sociedad más inclusiva y esta tarde aquí hemos visto un reflejo de lo que se puede hacer y de lo bien que se lo podemos hacer pasar. Yo creo que la Liga Genuine te hace sentir de una manera diferente y lo podemos comprobar en estos días en los que celebramos, yo creo que es un homenaje a la inclusión y en ese sentido pues estamos súper contentos, felices y creo que solo tienes que mirar a la cara de todos los que estamos aquí para saber que estamos ante algo diferente. Gracias. 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 Gracias.